Estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 126, Testimonio de la Restauración Cuando Jehová hizo volver de la cautividad a Sion, fuimos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces decían entre las naciones, Grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estamos alegres. Haz volver nuestra cautividad, Jehová, como los arroyos del Negev, Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, cegarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, Pero al volver vendrá con regocijo, trayendo sus gavillas. El Salmo 126 es un salmo posterior al Rey David. Pues en las proximidades del año 1000 no se conocía la experiencia del exilio en Israel como nación. Los teólogos de la época entendían tanto el inicio del exilio y su final como obra de la voluntad de Dios. Era Dios quien castiga con el exilio. Y es Dios quien muestra compasión al realizar el regreso a tierra santa. Ambos son fruto de las acciones de Israel como nación. Fruto de su rebeldía, Israel es confinado y cautivo. Pero Dios opera su misericordia cuando Israel se vuelve a él otra vez. En la abundancia, el corazón del ser humano se olvida de Dios. Y en la dificultad, lo recuerda. Hay señales de la importancia de la conversión en estos versículos que pueden aplicarse también al enseñar la importancia que, para la vida personal y grupal, tiene el reconocer nuestros desvíos. Muchas veces, las decisiones que tomamos tienen consecuencias negativas en nuestra vida. Nos volvemos cautivos de nuestras acciones. Rápidamente, esas malas decisiones pueden destruir distintas dimensiones de nuestra existencia. La alegría del regreso produce un cambio en el sentir de la nación de Israel. Esto lo expresa el salmista al escribir en la primera persona del plural, incluyéndose en la experiencia. Se hace necesario explorar el significado que, en esta cultura y época, contiene la expresión soñar. En primera instancia, recuerdo que este soñar se relaciona, por ejemplo, con la acción del Espíritu divino sobre el ser humano, tal como relata el profeta Joel, en el capítulo 2, versículo 28 de su libro. En todo caso, entiendo que el texto desea expresar el efecto estimulante y positivo que tiene sobre el espíritu de la nación el retorno desde el exilio. Como debería ser el efecto que produce en cada ser humano el hecho de liberarse de la esclavitud, la cautividad y la frustración de nuestras malas decisiones, cuando éstas no nos permiten ver el futuro con claridad, ni proyectarnos en visiones que nos permitan salir de nuestros problemas. En pocos textos de la Biblia se habla de la risa como expresión de la satisfacción que produce la presencia de Dios. La alegría se puede sentir sin llegar a la risa necesariamente. Aquí la entiendo como un sentimiento que se mueve más profundo en nuestro ser. Siento que la alegría puede permear nuestro carácter y transformar nuestra personalidad. Muchos son los textos bíblicos que nos enseñan de la alegría que significa la conciencia de la presencia de Dios en el contexto humano. Bueno, vivir con alegría puede determinar hasta nuestro estado de salud positivamente. Es posible que la risa sea el verbo de la alegría. Se trata de alegría que ya no se puede contener de tan llena que está el alma. Y eso es lo que expresa el salmista. La alegría puede ser tanta que se transforma en risa y la risa nos puede llevar a la emoción que se manifiesta en lágrima. Es curioso, pero también somos capaces de llorar de alegría. En el caso del salmo se trata de alegría por la acción de Dios. En el salmo, después de la risa, viene la alabanza. Cuando de nuestra lengua brota alabanza, es señal que Dios nos habita. Que nobles sentimientos son la fuente de su actuar. El don de la palabra alcanza su plenitud en nosotros cuando asumimos la responsabilidad por el poder de nuestra palabra. Alabamos a Dios cuando nuestras palabras resultan constructivas, bien intencionadas y enfocadas en hacer el bien. La alabanza se entiende como una expresión de nuestra comunión y alegría con Dios. Lo que advierte el apóstol Santiago en su carta en relación a la lengua y el daño que puede hacer, nos sirve de espejo en cuanto al modo en que usamos la palabra. En el texto, Israel pasa por un momento en que es capaz de reflejar la acción de Dios en su historia. A pesar de la situación de exilio, hay quienes han sido capaces de mantener su fe y Dios ha podido actuar a través de ellos, restaurando su condición de nación digna. Y quien escribe el Salmo se da cuenta que ello es notorio a la vista del mundo. Hay quienes pasan por un buen momento y no saben reconocerlo. Hay quienes reciben la bendición de Dios y no consiguen tomar conciencia de ello. Pero no es el caso en este Salmo. Acá se expresa el reconocimiento de lo que Dios ha realizado por el pueblo exiliado. Ha estado con ellos, actúa para devolverle su estatus. Cuando Dios actúa con potencia en medio de su pueblo, confirma la razón de ser de este último. Es como un ser humano que vive la plenitud de la presencia de Dios en su existencia y sabe reconocerlo y proclamarlo. En la perspectiva del cristianismo, la presencia de Jesús de Nazaret en la historia es parte de la acción de Dios en medio de la realidad humana. No se trata necesariamente de la iglesia, sino absolutamente de la presencia del Cristo. Dios, en la perspectiva de quien escribe, actuó en el exilio mientras el tiempo avanzó. Muchos nos alertaron de esa beneficiosa presencia hasta llegar a Jesús. ¿Cómo no estar alegres si vemos la presencia de Dios en nuestra experiencia? Más aún, si podemos verla en la adversidad, pues la dificultad es el suelo donde Dios se revela con más fuerza. Cada uno de nosotros ha soportado el peso de este momento histórico por meses y es lógico sentir el agobio que causa y preguntarse ¿Cuánto tiempo más todavía? El salmista expresa la alegría del regreso de Israel a su normalidad. Los incontables años de exilio han terminado y nos transmite el gozo de un cambio positivo en el devenir de su historia. ¿Cómo será el nuestro cuando volvamos de este exilio? ¿Ayudará dejar que el recuerdo de esta experiencia de Israel nos enseñe a esperar activamente el momento en que volveremos a abrazarnos y a cantar de alegría? Esperamos que sí, que así sea. Amén. 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 Levántate, tú eres mi siervo, no estés así, levántate, 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 no estés así, te necesito para mi obra, pero de ti. Levántate, tú eres mi siervo, no estés así, levántate, 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 levántate. Levantate, tú eres mi siervo, no estés así, levántate, levántate, levántate. Levantate, tú eres mi siervo, no estés así, levántate. Te necesito para mi obra, pero de ti. ¡Gracias por ver el video!